Oh, soledad, si contigo debo vivir que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderas, su río cristalino corriendo. Permitid que vigiles soñoliento bajo el tejado de verdes ramas, donde los ciervos pasan como ráfagas, agitando a las abejas en sus campanas. Pero, aunque con placer imagino estas dulces escenas contigo, el suave conversar de una mente, cuyas palabras son imágenes inocentes, es el placer de mi alma. Y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad soñar que tu raza pueda sufrir por dos espíritus que juntos deciden huir. Y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad soñar. Y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad soñar.